Yo solo no quiero ser feliz, mírame con ganas de sonreír Yo tengo un sueño de seguir, ayúdame para yo poder vivir I just wanna live, I just wanna live It seems like every time I'm happy with nothing to do The devil strikes again and lights me like a sparking fuse I never was the one to curl up like a ball and chain I push everyone away, I guess I can't complain It takes a man to admit what has gone wrong Spread the pain, full of shame, now I'm long gone I feel the world spinning way out of pace Or is it me feeling weak with a blurry red face, yeah I'm taking it back, yeah, all my life, yeah Do it right, yeah, one more time, yeah And every time that you're ready to quit, flip the switch This is it, maybe now you won't forget, cause Yo solo quiero ser feliz, mírame con ganas de sonreír I just wanna smile, I just wanna smile Yo tengo un sueño de seguir, ayúdame para yo poder vivir I just wanna live, I just wanna live No importa el puesto que sostengas o todo, el dinero que obtengas Todos tenemos ocultas cosas que no se dan cuenta Pero siempre hay alguien por más solo que te sienta Solo busca ayuda y te prometo abrir a las puertas solo Nunca te rindas y sigue luchando que muy pronto la paz Te estará esperando en las buenas o en las malas Solo sigue avanzando que algún día tú serás, tú serás liberado Y ahora hoy con mi amigo Aragón, salemos a las calles con todo el corazón No hay tiempo para estar, estar lamentando Es tiempo de levantarte y seguir hoy luchando Yo solo quiero ser feliz, mírame con ganas de sonreír I just wanna smile, I just wanna smile Yo tengo un sueño de seguir, ayúdame para yo poder vivir I just wanna live, I just wanna live